A partir del próximo viernes, Los Ángeles Verdes iniciarán el operativo navideño de apoyo a turistas. Así lo dio a conocer Sandra Bárbara Ábalos, jefa de la agrupación en Sonora. Dijo que para este operativo que concluirá el próximo 7 de enero, se suspendió vacaciones y descanso a todo el personal para contar con el mayor número de elementos en servicio. Tendremos un campamento ubicado en el kilómetro 201, lo que es tramo Hermosillo-Guaymas. Ahí estará el campamento a las 24 horas. Comentó que Los Ángeles Verdes tendrán presencia sobre la carretera internacional, con recorridos desde Caborca a Estación Don. El servicio que brindamos nosotros es mecánica menor de emergencia en carretera y lo que son primeros auxilios, información y orientación turística. Señaló que al momento se prestan entre 40 y 50 servicios, pero durante el operativo se brindan entre 60 y 70 diarios. La mayoría, por ponchadura de llanta, invitó a los turistas a revisar el estado mecánico de sus vehículos antes de salir a carretera para evitar con ello algún contratiempo. Martín Vallejo, Meganoticias.